El legislador José Azcarate anunció que van a avanzar en un pedido a la Justicia Nacional para que se determine exactamente cuándo van a ser las elecciones en esta provincia. Acá hay un par de jueces que dicen que se basan en un fallo anterior y este fallo es una repetición del anterior. Porque estos jueces están diciendo que vamos a ir a una elección en junio porque en realidad ya fuimos a una elección en junio, pero ahora la pregunta es que no es junio, es mayo. Entonces la pregunta que le hago a esos jueces es cómo se condice el artículo de la Constitución que dice dentro de los dos meses. Porque la Constitución, cuando dice régimen electoral, establece la finalización de mandatos está relacionada con la elección. La elección tiene que ser realizada dentro de los 60 días o dos meses antes, así dice la Constitución. Y los jueces que han dicho, no, pero en realidad la elección pasada ya hemos hecho una sentencia, les pregunto dónde le queda la sentencia si ahora le cambian la fecha, inclusive a esa sentencia. Es una vergüenza que la política siga metiéndose en la modificación de los regímenes electorales. Tenemos un problema gravísimo institucional y tenemos partidos políticos que no pueden quedarse callados. Acá hay que ir a hacer el recurso extraordinario porque acá hay una violación del texto explícito de la Constitución, acá hay un fallo, una sentencia judicial que viola la Constitución de la provincia de Tucumán. Hay que ir a hacer el recurso extraordinario, hay que ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.